Oye, ¿quieres tener miles de diamantes en tu cuenta de FreeFi? Pues aquí te tengo la solución. En la descripción de este video encontrarás el enlace hacia esta página en la cual podrás ganar hasta 60 mil diamantes totalmente gratis, como también adquirir el nuevo pase elite, emotes y todo lo demás, de una manera gratuita. Si quieres saber más sobre esta increíble página, en la descripción de este mismo video tendrás un enlace directo hacia esta página. Sin más que decir, empecemos con el video, cracks. Bueno, bueno chicos, yo soy José Gamer y hoy vengo con un gran video gameplay para mi canal, cracks. Hoy vengo con un video en el cual les enseñaré dos bugs para subir de rango a Time FreeFi, cracks. La verdad, estos bugs me han ayudado mucho a mí a ganar muchos puntos en clasificatoria, ya que a veces quedo en desventaja con muchas personas cuando juego clasificatoria. Por eso quiero que dejes tu hermoso like y si eres nuevo, quiero que te suscribas, cracks. Y active la campanita, porque si no la activas, la campanita YouTube no te va a notificar cada vez que yo suba video. Así de que va a matarte, cracks. Pa, 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 y es la muerte. Y adiós, cracks. Como les estaba diciendo, activa la campanita, porque si no la activas, YouTube no te va a notificar para mis videos cuando yo suba video, cracks. Así de que te enseñaré el primer bug que está ubicado acá en Purgatorio. Pero antes de empezar con el video, quiero matar un par de cracks y nos vamos directamente al primer bug que está ubicado acá en Purgatorio. La verdad, tengo ganas de matar un par de cracks, ya que he subido videos, pero no he enseñado cómo mato un par de cracks. Aquí va uno, este crack va lagueado, vamos a probarlo, toma, pa, 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 cracks. Este, me va lagueado el juego, no sé por qué. A veces tengo el ping bien, a veces lo tengo mal y prácticamente me va lagueado. Toma, toma, pa, 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 y se me acabaron las balas, se me acabaron las balas. No, ¿qué vamos a hacer? Uy, se me acabaron, vamos a usar la scar, vamos a usar la scar, cracks. Cambiamos la scar y vamos a parar pa, 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 y nos llevamos a este crack. La verdad, si ese crack se hubiera puesto más pilas, capaz me hubiera matado. Así de que vamos a curarnos por acá, vamos a llevarnos a estas balitas y a esta curita. Y vamos a ir a matar al último crack y nos vamos a ir directamente al primer bug que está ubicado acá en Purgatorio. Toma, pa, 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 y pa, 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 y adiós, cracks. Nos vamos al primer bug que está ubicado acá en Purgatorio, cracks. Bueno, bueno, cracks, ya estamos acá en el primer bug. El primer bug se hace acá en la área de esquiar, o sea, en ese edificio que está aquí. Prácticamente lo que tenemos que hacer es llevarnos nuestro jeep, introducirlo adentro y prácticamente hacer lo que yo hago. Mira, ¿por qué un jeep? me preguntarás. Pues un jeep nos ayudará a hacer el bug que quiero enseñarles. Así de que vamos a meter nuestro jeep por acá, vamos a ver. Entra y se me trabó este carro, cabrón. Uff, que enojo. Bueno, ya lo destrabamos, vamos a poner el jeep en esta dirección para hacer el primer bug. Que está súper genial, yo sé de que es de apagar y encender el wifi, pero esta ubicación prácticamente no te la sabías tú. Y bueno, cuando estemos dentro del carro, tenemos que darle bajar. Entramos, le damos a entrar. Vamos, miren, mira pues. Le vamos a dar a entrar acá. Uy, démosle a entrar, crack. Bueno, le vamos a dar a entrar y luego de haber entrado, vamos a darle a dejar vehículo y prácticamente aparecemos arriba del auto. Y este jeep nos ayuda a subirnos arriba de esta cosa, porque prácticamente con una pared de hielo no podemos subir. Así de que para eso se usa el jeep. Luego de eso, nos vamos a acostar en esta dirección. Mira cómo tenemos que estar acostados sin moverte. Vamos a ponernos recto en una posición en la cual tú sientas de que estás recto y no te muevas. Y apagamos el wifi. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es esperar de que el pin llegue a 9.9. Luego de eso, nos vamos corriendo directamente en la calle. Prácticamente, no sé, no es por nada, cracks, pero los bugs funcionan más si te vas en la calle. A mi criterio. La verdad, cuando yo lo hago así afuera, como afuera de la calle, prácticamente no me funciona nada. Así quiero que deje... Por eso quiero que dejes tu hermoso like, porque te estoy enseñando estos bugs que no sabía. Y yo quiero que me dejen los comentarios a ver si tú te sabías estos bugs. Prácticamente no creo que tú te los sepas porque son nuevos. Yo digo a mi criterio que son nuevos. Bueno, cracks, cuando vayamos por acá, lo que tenemos que hacer es activar el wifi. Como siempre, ustedes saben la verdad y cómo se hacen estos bugs. El otro bug que les enseñaré estará súper genial, súper chido. Que está ubicado en Peak, en el otro mapa. Así de que vamos a activar nuestro wifi. Y nos vamos a ir corriendo sobre la calle. Ya que en la calle funciona este bug. Prácticamente está súper genial. Y bueno, vamos a esperar que reconecte el wifi. Y prácticamente habrá magia. Tú te darás cuenta que qué magia. Estaremos dentro... No sé cómo llamarla es. Un rótulo o un guarda cosas. La verdad, mira. Checa, acá lo puse en cámara lenta para que tú lo vieras. Y puedas observar de que estamos dentro de este coso, de este rótulo. No sé cómo llamarlo, cracks. Pero prácticamente aquí serás invisible. Porque otra gente no te verá. Y bueno, solo tú podrás ganar muchos puntos acá. En esta ocasión, el área me favoreció acá. Por eso te dejo este bug. A continuación, nos vamos al otro bug. Que está ubicado en Bermuda, cracks. Nos vemos allá. Bueno, yo soy el hijo de Toretto. Aquí vamos rápido, furioso, cracks. Vamos a llevarnos nuestro tuk-tuk. Como pueden observar, este bug se hace con este auto. La verdad, lo que tienes que hacer es traer el auto a la casa del hoyo, a la casa del agujero, a la casa de pick. Como tú quieras llamarla. Y bueno, después de eso, tenemos que meter este carrito hasta arriba, hasta el segundo nivel. Mira y checa cómo. Bueno, aquí yo lo adelanté ya que me tardé un poco en subirlo. Y esto es clasificatoria, cracks. Uy, una mina, una mina. Bueno, después de esto, tenemos que llevarlo a este cuarto. Mira, a este cuarto. Checa, a este cuarto que está acá. Y lo vamos a atravesar en este estilo. Cuando ya lo hayas atravesado, vas a darle en dejar el vehículo. Y te darás cuenta de la magia. Lo que sucede acá, cracks. Esto está súper genial, súper hermoso, súper emocionante. Checa la magia. Cuando tú ya hayas puesto el auto así, le tienes que dar, bajar. Y mira la magia. WTF? Estamos arriba de la casa de pick sin haber apagado y encendido el wifi. Checa, acá podrás ganarte un par de puntitos. Por eso quiero que dejes tu hermoso like y te suscribas si eres nuevo, cracks. Que no se te olvide compartir el video con tus amigos para que vengan a ver estos hermosos bug. Por eso quiero que dejes tu hermoso like, cracks. Y bueno, estos fueron los dos bugs que te traje este día. Espero te guste, lo disfrutes, cracks. Nos vemos hasta el próximo video. Y gracias por estar apoyando mi canal.